Madre naturaleza Madre naturaleza Cuida de nuestras vidas Vamos caminando A ti madre pacha mamá Cuidemos la madre tierra Cuidemos la madre agua Cuidemos al par de viento Cuidemos al par de fuego Madre naturaleza Cuida de nuestras vidas Vamos caminando A ti madre pacha mamá Cuidemos la madre tierra Cuidemos la madre agua Cuidemos al par de viento Cuidemos al par de fuego Estamos trabajando conjuntos de nuestra planeta del mundo Para los originarios Repone una pacífica digna Unión histórica Adelante Para los pueblos originarios No hay límite y fronteras Cuidemos la madre agua Cuidemos al par de viento Cuidemos al par de fuego Madre naturaleza Cuida de nuestras vidas Vamos caminando Vamos caminando A ti madre pacha mamá Cuidemos la madre tierra Cuidemos la madre agua Cuidemos al par de viento